Muy buenos días, mi nombre es Vladimir Kisinyupanqui Valencia, soy bachiller por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta ocasión, el objetivo principal de mi breve disertación es dar a conocer la trayectoria intelectual del doctor José León Herrera, filósofo, idólogo, traductor y maestro, en el marco de lo que corresponde al inicio y desarrollo del estudio de la literatura y filosofía india en el Perú, del siglo XX hasta la actualidad. Bien. José Antonio León Herrera nace en Lima, Perú, el 22 de mayo de 1930. Siendo el cuarto hijo del matrimonio entre don Augusto León Barandiarán y doña Leonora Herrera Quintana. Su formación escolar se desarrolló en el Colegio Italiano, actual Colegio Raimondi, donde tuvo como profesores a Jorge Radicati di Primegrio, Jorge Puccinelli y un joven Sebastián Salazar Bondi, entre otros. De esta época, data su aprendizaje de la lengua italiana, siendo además autodidacta en la lengua inglesa. Concluye la secundaria en 1947 como un alumno destacado. En 1954, ingresa a la Universidad Católica del Perú, donde lleva a cabo los estudios de Humanidades hasta 1956, y dentro del fortalecimiento de su interés filológico, estudia latín clásico hasta 1958. Terminada la etapa formativa en la Universidad Católica, y siguiendo aún con el latín, José León ingresa en 1956 a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para estudiar filosofía y derecho, y se presenta al Instituto de Filología y Lingüística de la misma Casa de Estudios, para dar inicio a su formación dentro del griego. Allí conoce al doctor Fernando Tola Mendoza, director del instituto, quien le pregunta si también estaba interesado por la cultura de la India, y si por ello deseaba verdaderamente aprender el sánscrito. A lo que un sorprendido José respondió que sí, sin sospechar que a partir de ese momento iniciaría un largo camino en su formación como indólogo, pues el doctor Tola, por iniciativa propia, se convertiría en su maestro personal hasta 1960. Señalándole los caminos de la lengua sánscrita, a partir de la lectura y traducción de diversos textos. Cabe añadir que, sumada a esta actividad, José asistía al grupo de lectura de griego y latín del doctor Tola, donde se revisaban obras de filosofía y literatura antiguas. El desarrollo intelectual de José León Herrera estaba ligado a las clases en la Universidad Católica y paralelamente a la Universidad de San Marcos, al instituto, al estudio del sánscrito, los sábados en casa del doctor Tola. De este modo, por su consagrada labor, en 1957 fue nombrado asistente del Instituto de Filología y Lingüística de la Universidad de San Marcos, calvo que desempeñó hasta 1960. En 1958, publicó con la imprenta de San Marcos su primera traducción, La Quena Upanisha, que sería publicada en el número 16 de la serie de textos universitarios del Instituto de Filología de la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos, acaso la primera realizada de manera directa del sánscrito al español. Ya en 1959, publicó su segunda traducción, La Quena Upanisha, que sería publicada en el número 19 de la serie de textos universitarios del mismo instituto, también bajo la dirección del doctor Fernando Tola Mendoza. Cabe destacar que es muy posible que esta traducción sea la primera que se hace del sánscrito al español de manera directa. En 1960, el doctor Fernando Tola logró conseguir una beca del gobierno francés para que José siguiera los estudios de indología durante un año en el Instituto de Civilización de la India de la Universidad de París, en la Sorbonne. Allí inició sus estudios de sánscrito y tuvo como profesora de gramática a Anne-Marie Snoul. Al término de la beca, decidió quedarse un año más para poder obtener el certificado de estudios correspondientes, permaneciendo en este lugar entre 1961 y 1962. Tuvo como profesores a Louis Renou, a Jean Fils-Saint, Ahmad Minar y también a Olivier Blancombe, en la Escuela de Altos Estudios de la Sorbona, en la sección de religiones, en los cursos de filosofía india y de budismo. El profesor Renou le aconsejó que fuera a la Universidad de Tübingen y se presentara ante el profesor Paul Tine, un connotado estudioso de los Vedas y de la gramática de Panini. Y en 1962, José llega a Bonn y allí trabaja en una fábrica durante un tiempo. Más adelante, le fue posible conseguir una beca en el Instituto Goethe para estudiar el idioma alemán. Y hacia octubre de 1962, se matriculó en la Universidad de Tübingen, en el semestre de invierno, en el seminario de Indología y Estudios Religiosos Comparados, para seguir los estudios de Indología e Historia Comparada de las Religiones. Su estancia en Alemania se prolongó hasta 1965, bajo la dirección de los profesores Paul Tine, Georg Budrus y Hans Peter Schmidt, realizando estudios de filología indoeuropea comparada e iniciándose además en el estudio telabéstico y antiguo persa. En diciembre de 1965, se traslada a la India, con una beca de la UNESCO, por el Proyecto Principal Oriente-Occidente, para seguir estudios de perfeccionamiento en sánscrito y filosofía de la India, en las universidades de Benares y Madras, y en el Deccan College de Puna. Llegado a Benares, continúa sus estudios de filosofía india, con el profesor Murti, en la Banaras Hindu University, y el curso de lengua sánscrita en sánscrito, con el pandit Tripathi, en la Sanskrit University of Banaras. Su formación en sánscrito, filosofía india, y literatura del teatro clásico, lo llevó a cabo en Madras, con los maestros Mahadevan y Ragavan. Luego, ya en Puna, sigue las lecciones del profesor Ladu y del pandit Ragabasharia. Finalizada la beca, en junio de 1966, regresó a la Universidad de Tübingen, y laboró como asistente académico del profesor Time, en el Seminario de Ideología. José León Herrera regresó al Perú en noviembre de 1966, para desempeñarse como profesor en diversas universidades de Lima. Así, lleva a cabo su labor docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre 1967 y 1975, inaugurando de manera oficial la Cátedra de Filosofía Oriental, en dicha casa de estudio. Asimismo, asume el curso de griego y sánscrito. Desde 1968, hacía lo propio en la Pontificia Universidad Católica del Perú, haciéndose cargo de los cursos de filosofía oriental, religiones comparadas y griego. En 1971, redacta su tesis, el Teatro Clásico de la India, publicada prontamente en la revista de Humanidades de la Facultad de Letras de la Universidad Católica. Entre 1971 y 1972, en los números 4 y 5, respectivamente. En 1975, con la intención de obtener el grado de doctor en filosofía, presenta su tesis, el término maya en el Rig Veda. A inicios de 1976, el doctor José León Herrera regresó a Alemania y se instaló nuevamente en la Universidad de Tübingen entre enero y abril, gracias a una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico. En el marco de su proyecto de traducción del Yoga Sutra de Patanjali, que aparecería luego en la colección Los Textos Sagrados del Oriente, publicado en su segundo número en 1977, el Yoga Sutra de Patanjali, con el comentario del rey Boyer. En 1982, obtuvo la beca de la Fundación Japón para realizar estudios de investigación sobre el budismo japonés en Kioto, donde permanecería hasta marzo de 1983. En 1988, el doctor León consiguió nuevamente la beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico para realizar investigaciones en el campo de la ideología en la Universidad de Tübingen. Este mismo año, el Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú inicia sus labores con el objetivo primordial de canalizar las actividades académicas vinculadas a las culturas de Oriente y, en este caso, el doctor León asume la dirección de dicho centro llevando a cabo esta labor hasta la actualidad. En la década de los noventas y ya hacia el fin del siglo XX, se cierran con dos acontecimientos. En 1996, aparece bajo el sello de la Pontificia Universidad Católica del Perú el texto Upanishads en la colección El Manantial Oculto, texto que presenta la traducción de Yaisha, Mandukia, Brahmavindu y Calvalia Upanishads, además de la reedición de la quena y la cata, e incluye por primera vez la traducción del himno décimo 129 del Rig Veda. El 26 de noviembre de 1998, el doctor León Herrera es incorporado a la Academia Peruana de la Lengua como miembro de número y, al año siguiente, el boletín de la Academia publica Lengua y Tradición en la India, discurso pronunciado por el doctor León en la ceremonia de incorporación. La llegada del nuevo siglo trajo consigo una distinción especial para el doctor León al tiempo que fueron apareciendo una serie de traducciones suyas en distintos medios. Es así que, en el año 2000, el doctor León Herrera es distinguido con la condecoración de la orden del tesoro sagrado Rayos Dorados y Collar entregado por el embajador del Japón en el Perú, Takashi Kiyya, como reconocimiento por las actividades de difusión de la cultura japonesa en nuestro país. En el 2003, la revista Umbral publica, bajo el título Textos religiosos de la India, un conjunto de traducciones inéditas de algunos fragmentos de los himnos del Rig Veda y pasajes selectos de la Brihadar Andiaka y la Kata Upanishads, así como de la Bhagavad Gita. En 2012, aparecen las estrofas del Sankhya de Ishvara Krishna en la revista de filosofía Arete, en el número 2, en su volumen 24. Y en el 2016, el doctor Ricardo Silva Santisteban incluirá la Isha, Kena y la Kata Upanishads, además del hino del ser y del no ser, en el volumen 6 de su monumental Antología General de la Traducción en el Perú, dedicado a las traducciones hechas en el ámbito de la cohesía durante el siglo XX. En la presente década, el profesor Leo Herrera ha continuado desempeñando su labor docente, no sólo como profesor de griego y religiones comparadas, sino también como un gran maestro en sus seminarios de sánscrito y Upanishads llevadas a cabo en el Centro de Estudios Orientales de la Universidad Católica. El doctor José Leon Herrera ha edificado una trayectoria impecable, llevando a cabo una producción académica de notable relevancia y gran madurez, dado el altísimo nivel de los trabajos publicados, pues estos reflejan la rigurosidad científica con la que se ha procedido en el estudio y análisis de los textos sánscritos y védicos, así como el dominio de los idiomas complementarios, francés, alemán, inglés, griego, latín y pali, toda vez que se constituyen en herramientas de acceso clave a fuentes de imprescindible consulta. Asimismo, se aprecia un amplio y profundo conocimiento de la cultura india, junto a la capacidad para darla a conocer en sus diferentes aristas. Como hemos apreciado, la etapa formativa en Perú, los años europeos, su estancia en India y Japón forjaron su espíritu y le permitieron no sólo la visión del filólogo, sino también la del investigador que se sumerge en las profundidades de una cultura tan compleja con la intención de captarla, comprenderla y de este modo acercarla al mundo de habla hispana, posibilitando así el acceso a los vastos horizontes culturales de la tradición religiosa, filosófica y literaria de la India. Gracias. 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 Gracias.